¿Después de la ponemos? Estamos aquí en la cueva de tu El abuelo Está grabando, está grabando El abuelo 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 está grabando ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Ey! ¡Hua! Y se va a volver al pueblo de saltar los polios Para calmar usted, ella ha despedido mi amor Y se va a volver al pueblo de saltar los polios Para calmar usted, ella ha despedido mi amor ¡Ay! ¡Ay, Susana! ¡Bienvenido! ¡Adiós, Lloria! ¡Adiós, Lloria! ¡Adiós, Lloria! ¡Adiós, Lloria! ¡Gracias! 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 Ahí mismo, para que él te grabe también. Vamos a hacer un aviso para cuando no voy a hacer un aviso ahí. Acidí con ellos. No, pero es que está acá la tumbadora. Ya. Vamos a hacer una tumbadora. Tilo, Tilo. Tilo. Está dando la tapa, sin... Cuero, sin cara. Toma el cuero. Sí, ojo. ¿Está aquí? Allá está el Che. Está grabando. Che, venían a tocar el cuero. ¿Venían que el Che? Sí, cariño. ¿Venían que el Che? ¿Venían que el Che? No, 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 no. ¿Venían que el Che? ¿Venían que el Che? ¿Venían que el Che? ¿Venían que el Che? Con la mano, para atrás. No se toque el merengue. Lejos, señor. No. ¿Te quedo por ahí? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video